claro, sientes hermosas cosas hermosas porque ella es eso no te pusieran un pinche chic porque ahorita no hubieras aguantado la plática te hubieras dolido la cabeza, te hubieras sentido con ansias, con todo eso porque he visto quien trae chips, entonces no le andes creyendo a todas esas personas por el amor de Dios de niña lo hacías muy fácil porque no usabas tu libre albedrío, aquí tenemos una jovencita que siento que su ángel fue el primero que se metió y la empezó a alejar de varias cosas de su mamá y de su abuela porque no está usando su libre albedrío es cuando interceden completamente contigo cuando tú empiezas a usar tu libre albedrío es a lo que bajaste, por lo tanto tú aparentemente sientes que no están tan en comunicación como antes pero haz ahorita una prueba nada más pregúntale a tu ángel si a lo loco no tienes por qué meditar ni hacer una tontería, nada más dile si yo tengo razón en lo que te estoy diciendo, si me faltó algo que decirte esta es su respuesta hace unos años suene que entraba en mi cuarto y me conecté, no sé con quién fue si Dios o un ángel pero fue una experiencia muy bonita sentí que me conectaba con un mejor amigo que me conoce de toda la vida con el cual podría hablar y preguntarle cualquier cosa pero lo que sí tenía claro es que me inspiraba mucho el aspecto luego desperté y me sentí muy contento fue una experiencia maravillosa y quise volverlo a hacer pero no recuerdo cómo cuando desperté del sueño sabía cómo debería hacerlo y algo sencillo como que dormido y se me hubiera tenido una experiencia muy bonita ¿cómo? ya sé la pregunta ¿cómo lo vuelve a vivir? ese amigo incondicional es tu ángel ninguna ninguna vivencia se repite ninguna vivencia es exactamente igual que otra si tú viste esta vivencia es para que tú entiendas que estás conectado con él no lo estés dudando es como si yo estuviera tratando de subirme al ovni de los sirianos cada día que yo quiera porque mi parte humana quiere darse la vuelta pero mi parte sentimental evidente sabe que estoy conectado con ellos por lo tanto no necesito subirme al ovni exactamente es lo mismo contigo ya sabes que tienes la conexión con algo muy bonito muy hermoso no tienes que andarla experimentando como la viviste ese día a cada rato y si tienes copia o no puede enfocar un planeta con vida real está trastis en sus ciudades tal como se enfocan a la tierra o existe algún bloqueo para los planetas sí, cómo no, se llama negocio los dueños de esos telescopios pues no te van a pasar las imágenes ¿verdad? exacto y habrá quien me diga Google Maps sí, Google Maps también es dueño de alguien que no les interesa que salga tanta explicación entonces es claro que hay completamente un veto en que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas este es un cuchillo ¿cómo es que tenemos libre albedrío si Dios escribe nuestros caminos? sí, sí, es un cuchillito porque obviamente Dios no escribe ningún camino tú lo escribes en cada momento cada segundo de tu vida ¿a qué pasa con los que están en coma? son almas que están en otra dimensión y en cualquier momento pueden morir así como pueden salir del coma nada más están de paseo ¿alguien menciona que vieron atrás de ti un color dorado? sí, si es todo dorado sí y si tiene dorado con rosa son gente muy buena son muy buenas personas ¿ok? a ver, soy el país mencionas que energía sexual es la mayor energía que podemos poner como seres humanos entonces mi pregunta es ¿cómo utilizarla? ¿o para qué utilizarla? ¿para qué está ahí? ¿para qué sientas bonito? no, no, no lleva ahí está el problema nada más es para que sientas bonito ¿cómo lo vas a usar? hay gente y te lo dije hace rato hay mujeres que encuentran que al hombre lo dominan con la mirada ¿verdad? y lo andan cazando en la energía sexual nada más se vuelven a ir a mensas ni están cazando nada y hay hombres que también están igual nada más para que sientas bonito tú lo vas a usar a lo que tú eres nada más, esto es bien fácil y bien difícil porque es extremadamente sencillo se dice que conlleva mucho, ¿verdad? es que me imagino que su punto de perdón, su pregunta de jóvenes ¿en qué momento la puedes usar o cómo la puedes usar? es que como está la polaridad ahí va, por eso te pregunté para aclararte él ya venía, ya sabe lo que habla fíjate bien conlleva mucho, ¿verdad? ¿unca has tenido una pareja que no debiste haber tenido? ¿y qué pasó? ¿sobreviviste? ¿y por qué sobreviviste si tuviste el mayor riesgo que hay en esta encarnación? el mayor riesgo no es que te pierdas en la oscuridad no es que hagas las cosas tontas, no es que te emborraches, el mayor riesgo es que tengas una pareja que no debiste haber tenido por la gran cantidad de intercambio en la que sobreviviste entonces no conlleva algo tan profundo lo que sí conlleva en profundidad es sentir bonito lo que estás haciendo para que una gente sensible sienta bonito tiene que ser sexo con sentimientos no sexo sin sentimientos los jóvenes esto lo van a entender porque ellos no están metiendo sentimientos no podemos decirles que están mal saberes por todo el caos que tenemos nosotros como generación con el del país pero si hay que hacerles ver que se enamoren aunque sean unos minutos porque eso es lo que conlleva es una bonita experiencia eso es lo más cañón del mundo porque es tan sencillo y tan profundo y tan poderoso que a veces no creemos las sencillidades pero finalmente no pasa nada porque para qué sirve para qué sientas es como la diferencia de placer y sentimiento más o menos ahora además que el placer va con el sentimiento en la sexualidad a veces no hay un placer hay una libertad más que un placer no lo están haciendo por sentimientos por placer hasta la masturbación eso es un placer lo están haciendo por una rebeldía hasta una sexualidad eso es lo que para que conlleve eso es lo que conlleva y es tan hermoso que sí que hay una bonita experiencia hermosísima por eso es como nada más un poco de traducción ¿ok? ¿vamos? aquí voy yo yo quiero preguntar esto es un saldito más banano pero mencionaste en el principio que cuando estuve con cantado te dijeron esto es solamente una cuarta parte de lo que vas a ver ¿cuáles son las cifras partes? mira, fue fácil a los irianos ¿no? y luego las otras razas de luz es como fácil la otra polaridad pues es parte de las otras tres cuartos que nos rodean ¿no? es el terreno de esos oscuros pero el meollo y el problemón que tuve y lo he dicho muchas veces fue aceptar que soy evidente a lo que se les dice a los videnes porque para mí los videnes eran los locos los que tienen las manos el tarot todos sus locos a las pocas semanas de que pasó esta maya magia lo primero que hice fue que desperté en el pojo ¿qué pasó Jorge? ya está ya están ya estaban aquí duérmete son casi las seis no, no puedo estoy todo con mucha adrenalina a las pocas semanas te digo que vio un unicornio ¿cómo lo vi? no lo vi con estos ojos se despertó mi hija la gran que estaba chica papá hay un caballo en la sala ya te conté la historia lo que no platicó en el medio tiempo de platicar es cuando llegué fui y no vi nada oye reina no hay nada papá está en la sala ¿cómo no lo ves? no lo veo la estaba convenciendo que se metiera a su cuarto en eso dije a caray si ya vi extraterrestres existía un caballo nada más como que me sensibilice madres no lo caballo me colmo porque llevé el cuerno y tú crees tú que fue mi pregunta ¿qué hace un unicornio en la sala que no se ve con estos ojos? nada no pasamos y luego siguieron los ángeles ¿y qué es esto? cuando yo ya he ido con ángelolobos y todo ¿qué es esto? pues ¿por qué estoy sintiendo esto si ni te estoy viendo y sé que eres el ángel de esta persona? pues oye a dos y una madre y esto ya está demasiado fuerte y luego llegaron pues ¿qué le dije? llamados negros que son seres espirituales de la cuarta dimensión y luego vi a seres espirituales de quintas dimensiones ¿por qué te echó más historia elementales del planeta? desencarnados ¿qué estás güey? ¿de dónde está yo ni sabía que podía platicar con ellos esa fue la importancia yo no me vio con mi ahí está tú acá está ¿sí? ¿quién sigue? aquí atrás yo con siete días con marx y es cierto con muchos los los dos los dos te voy a decir ¿por qué? porque por había dicho eso o te lo dijo como oráculo ¿verdad? ¿sabes que es un oráculo? no, así se lo dijo así ah, son preciosas así te lo dijeron ¿o te lo viste? perdón no te importa pero te lo dijeron como oráculo ¿verdad? sí, o sea me esfuerzo así y dice imagínate el ser veludo no, no te voy a decir esa forma pero tú ves más claramente que todos los que dicen el veludo no sé si me alcanza el tiempo porque tengo que hacer así como ejercicio y tienes que ir imaginando cosas y vas a ver pero ¿qué estés haciendo tú ahorita donde estás caminando? imagínate que estás caminando en un lugar ¿qué estás haciendo? caminando ¿no? ¿cómo es ese lugar? ¿tú a ti? no sé un pastor pastor estás caminando un pastor ¿qué sientes ustedes de caminar en ese pastor? fresco fresco rápidos sin pensar ¿qué vas a hacer con los rostros? rápidos rápidos blancos ¿brillan o son blancos? brillan brillan ¿tienen como diamantina? ¿un brillito? no sé no, no claro que no velo ahorita en tu imaginación ¿tienen un brillito? sí sí, ¿verdad? uy, qué susto entonces tienes la piel transparente como con diamantina que refleja la luz del sol se va a abrir no tiene la piel transparente y el color de tus músculos ¿qué coloras? azul muy bien ya sé a dónde vives ya no es broma ¿cómo estás de esa manera? como te estás viendo el transparente con brillitos y el músculo azul ah, caray qué miedo te dije que veías más fácil que todos los que dicen que ven y no me lo creías servida no me digas tú por repente lo viste rápido ¿para qué tú no vives mucho de eso? te dije que estabas es más fácil con la gente que dice que no ve ¿quién es vidente aquí? claro que voy a ver una androvedad ¿no? ¿alguna duda? es más voltea a ver a tu alrededor y vas a ver otros igual que tú en tu imaginación no, no sí tú preguntaste eso voltea a ver a otros no son muchos pues vas a voltear a ver en ese pasto verde es más no, no imagina allá en tu imaginación ahí donde estás en ese pasto que ya te viste como androvedad a voltear para arriba descubrir a la luz del guay y se van a las estrellas eso ahora voltea a ver a tu lado y vas a ver a otros que te están viendo así como hola así muy sencillo como niños ¿ya los viste? es tu familia cósmica y los estás viendo aquí sin meditar sin un pinche de registro clásico y sin ni más listo tu esposo es otra bronca porque como es el que se emboba en todo esto hay que romper unas cosas uno que tiene los androvedanos es una de las bases principales de las doce principales de la quinta dimensión creadoras del cuerpo humano y hay muchos encarnados como humanos androvedanos primero ya viste que la fuente de información era errónea entonces pues hay que desinformarte primero o sea hay que desaprender lo aprendido ¿tú qué viste cuando ibas caminando y dios en el tronco? rápido y sin pensar este no me veo caminando ¿qué estás haciendo? platicando con ti ¿estás platicando conmigo? no ponte a caminar en algo ¿en qué estás caminando? no no si te dije que ibas a hacer más difícil con tu esposo te lo advertí si ¿en qué estás caminando? tierra agua arena no no tienes que imaginártelo no 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 dije te lo tienes que imaginar yo no sé con quién fregar fueron pero los metieron a pensar muchísimo y el último que ustedes necesitan es pensar en que no te puedes imaginar que estás caminando en algo que no conoces a ver vamos a hacer un negocio nos vamos a dejar la lotería y nos vamos a comprar un pinche ferrales rojo nada y sabes dónde lo vas a pagar afuera del palacio nacional y vas a tocar el classo para que vean que manichista eres si te puedes imaginar eso ¿no? si ¿por qué no te puedes imaginar caminando en un lugar? porque no quieres porque te enseñaron a no imaginarte es lo difícil es lo peligroso de ir con las personas imagínate esto imagínate esto tan sencillo ella que dice que no ve nada lo vio rápido y le advertí que lo ve rápido y se está sorprendiendo que vea más que ahora mi cadete ¿y tú estás caminando? ándale porque vamos no me veo y te tienes que imaginar que estás caminando esto porque hubiera sido claro ¿te puedes imaginar que lo ganamos un Ferrari y le vas a ir a tocar a por el palacio nacional para que vean que eres todo oficina puedes hacer eso en tu imaginación lo que es bien difícil y no te puedes imaginar caminando y quién sabe dónde es lo triste voy a tratar contigo búscame te doy un saludo ok pero pues no bien ¿dudas? sí también en cuanto te había comentado de un problema de la tierra de mi hijo que me dijiste es que también mi hijo de ahí yo estoy atorada es adictiosis o sea mi hermano tiene adictiosis y ahorita cuando los tres tienen adictiosis no tiene más adictiosis y tu duda ¿por qué tiene eso? ¿perdó? y tu duda es porque tiene me había dicho que estaba atorada que cuando este o sea cuál era más este para mí más este tranquilidad la respuesta la respuesta que te di ajá que porque este que cuando iba a dejar de que me lastimaran a decir la verdad o sea yo me acordé sí ahí no no lo he entendido pero lo escuché porque yo también se te da pero no quiero grabarlo yo para estarlo repitiéndolo y entonces ahorita como que ya me traen las alturas ¿no? ¿dónde estoy atorado? sí siento que estoy atorada porque no puedo avanzar que Dios sigues quiero que si me digas está facilito nunca ha pasado por tu cabeza que nada más tienes y ya ¿por qué te niegas a entender algo tan tranquilo? ¿por qué crees que te niegas a entender algo tan tranquilo? porque no quiero aceptar la realidad de esas cosas como no he aceptado mi realidad que no quiero sufrir no quiero que me dejes de mis hermanas no quiero nada de eso porque adoras al hijo no quieres que le pase nada ¿cuál es el problema? no estás atorada solo estás siendo normal y tú estás buscando en toda la espiritualidad respuestas a la vivencia que está teniendo y ya te dije yo te voy a dar dos respuestas es que mira a tu hijo a través de sus vidas él no ha procesado y no ha entendido lo que es aquí le lastima y por eso tiene esa situación en la piel ¿o qué prefieres que él te dijera nada más no importa y tenías coger las dos respuestas y hasta te dije en la primera ¿te dio paz? no y en la otra no me gustó pero sí se siente mejor después los ejemplos que te puse porque si estás metiendo en tu vida estás programando tu vida en base a esto y se te olvida el riesgo ¿dónde está el riesgo de la vida aquí? un 95% es el riesgo es enorme el riesgo que esperamos aquí para que tu cuerpo reaccione y reacciona al medio ambiente pues decían de los chemtrails es que los chemtrails que pasan entre los aviones se ven y yo pues sí pero ya no son chemtrails son drones y pasan arriba de las casas o sea ya te preocupas por el avión que está allá cuando está pasando algo arriba de tu casa entonces me suplico tú estás igual oye no es que yo trae a mis hijos es que esto le está saliendo acepta por el amor de Dios que solamente es el riesgo de la vida humana y como el riesgo de la vida humana su cuerpo reaccionó sí al medio ambiente tú sabes que soy honesto y franco y si yo viera que se causó algo te lo digo en una cerdinueve eso fueron los tres muchachos porque es que dije que si sigan experimentando la vida así se van a terminar cada uno nosotros yo también pero yo soy el peco de franco no deja ¿ok? entonces yo lo que estoy entendiendo es que tengo que aceptarlo así es y mi hijo también lo tiene que aceptar primero porque no lo quiero aceptar ese es el problema tú te preocupas por su madre eso lo está haciendo mamá pues que hasta de hecho me ya este madre dijo mis géneros ¿no? ah no te preocupas no tiene el poder de maldecirlos solo está enojado tú ves que no le meto a la madre que eso en la vida se reía no tiene el poder de maldecirlos solo está enojado ¿qué edad tiene? 18 años pues sí va a tener que aceptar su publicidad y finalmente lo va a terminar aceptando no te preocupes pero no busques explicaciones en lo espiritual porque no van a estar eso ¿ok? ¿dudas? o salieron acá hay unas preguntas ¿tienes? cuando dijiste que que habías llamado a ver ¿de quién? ¿de quién? ¿de dormir? ¿sentí una mochana así bien y tremendísima? bueno hay que imaginar ¿ya hay que imaginar de colores? pregúntale si tú tienes de ir ¿no? ¿qué pasa? pero si me imaginas en fría eso sí o eso no sí ¿sí? sí es que fue así como que a la vez me dio mucha emoción y a la vez tenía ganas como de madre en el otro le dije que yo les metí la mano porque tú crees que yo cuando mira cuando ellos me dijeron tú nos pediste a nosotros que te hiciéramos conscientes antes de la cámara aquí te acuerdas que les platicé de la historia mía ¿qué crees que fue lo primero que les metí la mano? ¿cómo permitieron que yo escogiera una familia tan idiota para encarnar? ¿quieres que me contestaron? es que lo escogiste tú y no lo escogiste a ellos escogiste el medio social ah bueno ¿pero no me pudieron haber defendido? no porque no nos lo pediste pero no sabían que existían por eso es que no nos lo pediste ¿qué te puse? ahí está tu respuesta por el riesgo de la vida humana tú no supiste que existían por lo tanto no les podía haber pedido protección pero sí cuando lo dicen llegaron los hijos sí pero laicos de su madre tú solita te metiste en esto ¿no? sí ya lo entiendes pero digo ¿hasta qué hora se les ocurre hasta la hora que tú hasta la hora en que tú preguntaste así me dijeron a mí muchas veces ¿eh? entonces hasta tu respuesta por eso es que no he visto ahora entienden por qué los oráculos no sirven ¿verdad? ni con la cárcel porque la magia esa que ella sintió es lo que tú sentiste ahorita que te sorprendió o sea que tú tienes que sentir por eso me dicen a mí él viene de tal lado ¿ok? a mí me pueden decir de qué familia lo pintaba sentado buscándome bueno ¿en qué estás caminando? así como ella yo te dije ¿en qué estás caminando? no sé cuando estaba pensando en agua en agua ¿caminando en el agua o nadando en el agua? estoy en agua ¿en agua? ¿flotando o nadando? caminando caminando ¿me echas al agua? ¿ya te metiste al agua? o nada más era muy suavecito o sea era muy chiquita la superficie metete al agua ¿ya te metiste al agua? metete al agua ¿me sumércate? sí sumércate 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 es que me da miedo te juro que no te vas a ahogar aquí están aquí están aquí están aquí métete al agua ¿ya te metiste al agua? ¿ya te metiste? estás respirando dentro del agua relájate ¿ya? pero tú estás aquí afuera tú estás echando tu hijo ¿sale? y ya hay en el agua hay playas hay playas oscura ahí está ya se está abajo del agua pero en el agua hacia adelante se pesca pescado como si fuera como el agua así que estás así que ahí y arriba no hay nada de abajo hasta abajo no hay nada la derecha no hay nada el izquierdo no hay nada ve el agua y fíjate en el agua ¿qué hay en el agua? pues peces hay plantas bueno le dije que bellas ¿qué estás viendo? a ver festeas así es esto te metes en temas más de la cara y no te puedes imaginar que allá abajo ¿qué no entiendes que nadie nos va a venir a hacer todo y que no va a salir nada feo? mira la que no ve si veo algo bonito ¿te asustaste o no? ¿por qué se siente como chifado? por el amor de Dios yo no veo cosas feas pero yo ¿por qué no contacto con los hombres? ¿tiene y advierto que no hay nada lógico ¿hay unos delfines nadando contigo? ¿ya llegaron? pescaditos ¿delfines ¿ya llegaron? ¿por qué no? ¿por qué no? imagínatelos ¿ya llegaron? ¿cuántos son? son tres tres ¿qué están haciendo? ponte a nadar con ellos ¿ya te gusta nadar con ellos? primero ponte a nadar con ellos ¿te gusta nadar con ellos? están alegres como igual que de los y tú también ¿no? sí entonces con te que te desoligres ponte a nadar con ellos tú eres un hombre de suceso ¿sale? ya ¿qué se siente vomitado? muy bien ¿sobre qué están hablando? ¿cuántos son? solamente en las olas no sucedían ¿estás en las olas? ¿estás arriba? sí ok si hay olas es que estás llegando ¿a dónde? ¿una playa? ah entonces hay una playa a ver ¿qué color es la nena? como gris o gris o manita es el gris ah tal y como transparentosa ¿no? perfecto ahora sí dame el color ¿tú tienes la nena? el color realmente es blanco así ¿cuál es la nena? ¿cuál es la nena? ¿cuál es la nena? aquel agua te llega arriba de la cintura ¿ya? voltea a ver tus pies y ama a correr primero ¿es una pierna o dos piernas? dos abrazarte del agua ve tus dedos y abre los dedos de tus pies así quedo en un pie quedo como en un pie al salir del agua a ver métete al agua abrazarte del agua ¿te estás viendo? al revés métete al agua vas a meteros al agua ¿listá? ahí estoy en el agua vuelte a abrir tus dos piernas dices que son dos piernas a ver salte a la superficie cuantas piernas son los dedos abre tus dedos es así ¿qué ves?